Amigas y amigos, os quiero dejar con una idea final. Defendemos una transición ecológica porque somos socialistas, porque somos progresistas, pero también porque tenemos una visión internacional, multinacional, abierta del mundo. La lucha contra el cambio climático no la podemos hacer solos. Requiere de una coordinación entre países y una alianza entre el sector público y el sector privado. El Acuerdo de París es quizá el emblema de ello. Requiere de solidaridad, requiere de cooperación. Y por eso no hay nada más contradictorio, más contraindicado para luchar contra el cambio climático que esa visión estrecha de los que quieren aislarse, de los que quieren encerrarse, de los que quieren tener una visión autártica de lo que significa convivir en el siglo XXI. Una visión cerrada de lo que es, el independentismo, una vez más. Nada más alejado de lo que tiene que ser la lucha contra el cambio climático, que requiere de cooperación, que no entiende de fronteras, como no la entiende, como no entiende de fronteras del independentismo.